EMAUS es un programa conducido por Joel Avaroa desde Baja California Sur y producido por Guadalupe Radio, en el que descubrirás la alegría de encontrarte con el Señor en tu diario caminar. Dato curioso, ya no se hace oración en la mayoría de las familias, ya no se bendicen los alimentos, ya no se dice gracias Señor por tu providencia. Antes así funcionaba, ya no, porque el diablo, repito, ha metido su cuchara. Yo te invito para que este próximo jueves, usted amado hermano, amado hermano, no tenga miedo y ahí en su lugar, en su casa, usted haga un altar para el Señor al momento de la comida. Amén, amén. Seamos agradecidos. Y el día de hoy, hablando de agradecimiento, nos vamos a ir a un texto maravilloso, uno de mis libros favoritos del Antiguo Testamento, el libro del profeta Daniel. Daniel capítulo 6, nos interesa el versículo 10. Vamos a empezar desde el versículo 2, pero nos interesa el 10. ¿Ya están listos? Daniel capítulo 6, versículo del 2 en adelante, nos interesa el 10. Versículo 2. Darío consideró oportuno, bueno, Darío era el reino, Darío consideró oportuno poner al frente del reino a 120 sátrapas distribuidos por todo el reino. 3. Y establecer sobre ellos a tres ministros, entre los cuales estaba Daniel, a quienes esos sátrapas debían rendir cuenta, a fin de que no se atentara contra los intereses del rey. 4. Ahora bien, este Daniel sobresalía entre los ministros y sátrapas, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensaba ponerlo al frente de todo el reino. 5. Por eso, los ministros y los sátrapas trataron de encontrar un pretexto para acusar a Daniel en lo referente a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún pretexto ni ninguna falta, porque Daniel era fiel y no se le descubrió ninguna negligencia ni ninguna falta. 6. Estos hombres dijeron, no encontramos ningún motivo de acusación contra Daniel, sino es la ley de su dios. 7. Los ministros y los sátrapas acudieron precipitadamente al rey y le hablaron así, vive eternamente el rey Darío. 8. Todos los ministros del rey y los prefectos y los sátrapas, los familiares y los gobernadores, se han puesto de acuerdo para que el rey promulga un edicto y ponga en vigencia una prohibición a saber. 9. Todo el que dentro de los próximos 30 días dirija una plegaria a cualquier dios u hombre que no seas tú, rey, será arrojado al foso de los leones. 9. Por lo tanto, el rey promulgó la prohibición y consignada por escrito para que no sea modificada conforme a la ley de los medos y de los persas, que es irrevocable. 10. Aquí ve el 10 que nos interesa. A causa de esto, el rey Darío puso por escrito la prohibición. 11. Cuando Daniel supo que el documento había sido firmado, ahí va, listos, entró en su casa. Esta tenía en el piso superior unas ventanas que se abrían en dirección a Jerusalén y tres veces por día, él se ponía de rodillas, invocando y alabando a su dios, como lo había hecho antes. 12. Aquellos hombres acudieron precipitadamente y encontraron a Daniel orando y suplicando a su dios. 13. Entonces se presentaron ante el rey y refiriéndose a la prohibición real le dijeron, ¿Acaso no has escrito una prohibición según cuál? Todo el que dirige una oración dentro de los próximos 30 días a cualquier dios u hombre que no seas tú, rey, debe ser arrojado al foso de los demonios. El rey tomó la palabra y dijo así, así es, en efecto, según la ley de los medos y de los persas, que es irrevocable. 14. Entonces ellos tomaron la palabra y dijeron en presencia del rey Daniel, uno de los deportados de Judá, no ha hecho caso, rey, ni a ti ni a la prohibición que tú has escrito, y tres veces al día hace su oración. 15. Al oír esto, el rey se apenó profundamente y puso todo en su empeño por salvar a Daniel, hasta el atardecer se esforzó por librarlo. 16. Pero esos hombres acudieron precipitadamente al rey y le dijeron, tienes que saber, rey, que según la ley de los medos y de los persas, ninguna prohibición o edicto promulgado por el rey puede ser modificado. 17. Entonces el rey mandó traer a Daniel y arrojarlo al foso de los leones. El rey tomó la palabra y dijo, Daniel, tu dios al que sirves con tanta constancia te salvará. 17. Luego trajeron una piedra y la pusieron sobre la abertura del foso. El rey la selló con su anillo y con el anillo de sus dignatarios para que no se cambiara nada en lo concerniente a Daniel. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Aquí es donde me entra el síndrome del perro. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Gloria al Señor! ¿Por qué gloria al Señor, Joel, si acaban de meter a Daniel al foso de los leones? Pues porque usted y yo sabemos cómo acaba esta historia. Este capítulo usted y yo ya lo vimos, ya sabemos de qué se trata. Y miren, me encanta. Joel, ¿por qué dar gracias a Dios si a Daniel lo está metiendo al foso de los leones? Porque Daniel sabe perfectamente que su dios es todopoderoso y que su dios lo va a librar. Si seguimos la lectura, usted va a darse cuenta que los leones estaban hambrientos, los habían dejado varios días sin comer para que en cuanto entrara el preso se lo devoraran. Pero cuando entra Daniel, dice la palabra de Dios, los leones no le hicieron ni un solo rasguño. A los leones no les interesó comerse a Daniel porque el poder de Dios lo protegió. Seamos agradecidos. Es el tema del día de hoy. Usted y yo, amada hermana, amado hermano, tenemos que ser hombres agradecidos incluso por los problemas, por las situaciones complicadas de la vida. Joel, ¿pero cómo voy a darle gracias a Dios por esta enfermedad? ¿Cómo voy a darle gracias a Dios por este problema? ¿Cómo voy a darle gracias a Dios porque mi yerno trata mal a mi hija? ¿Cómo voy a darle gracias a Dios porque mi hijo entró a las drogas? Joel, ¿cómo voy a darle? Porque usted se está enfocando en el problema, pero no se está enfocando en Dios. Hay una frase que yo utilizo en mis predicaciones cuando el tema es así, que dice, no le hables a Dios de tus problemas, mejor háblale a tus problemas del Dios que tienes, porque nuestro Dios es más grande que nuestros problemas, amada hermana, amado hermano, y Daniel lo sabía. Por eso cuando el rey dijo, está prohibido alabar a otro Dios, está prohibido arrodillarse ante alguien más, está prohibido alabar a cualquier persona que no sea el rey, Daniel lo que pensó fue, patrañas, tonterías, este rey cree que es poderoso, pero mi Dios es el poderoso. Y Daniel siguió alabando, bendiciendo, adorando y exaltando el nombre del verdadero Dios por quien se vive. Daniel no tuvo miedo, y le voy a platicar algo que el Señor me está poniendo en mi mente. Hace algunos años, el siglo pasado, en México vivimos lo que fue la famosa Revolución Cristera. ¿De qué se trató la Revolución Cristera? El presidente de la república prohibió la religión católica y mató a muchos católicos que se reunían en secreto para tener misas, para alabar y bendecir el nombre de Jesús. Hubo muchas mujeres y muchos hombres valientes que fueron mártires. En México estamos a punto de iniciar con esa etapa. Tenemos un gobierno de izquierda que está acabando con la familia, está promoviendo el aborto. En Estados Unidos, tristemente, hay un presidente católico que está promoviendo el aborto. Vienen tiempos difíciles, pero no nos preocupemos por los tiempos. Mejor demos gloria al Señor, porque nuestro Dios es poderoso y a cada uno lo pone en su lugar. Esas personas que están promoviendo el aborto serán acabados y serán destruidos con la fuerza de nuestro Dios. ¡Gloria al Señor, porque Él ha sido bueno! Así como Daniel salió liberado, usted y yo saldremos liberados de nuestros problemas. ¡Seamos agradecidos! Es el tema de hoy. Para disfrutar de este programa completo, te invitamos a que descargues la aplicación de Guadalupe Radio. Te registres gratuitamente y descubras este y muchos programas más que seguramente te bendecirán. ¡Suscríbete al canal!